Hola Conachero, hoy te traigo napolitanas de hojaldre con jamón york y queso. ¡Súper fácil! ¡Atento! ¡Bienvenido, Ida! ¡A un vídeo más de Cocina Conache! Necesitas una lámina de hojaldre cuadrada, un huevo, queso en lonchas y jamón york. Como siempre, te dejo todos los ingredientes en la cajita de información. Extiendes la lámina de hojaldre y haces 6 porciones del mismo tamaño, cortando por aquí, por aquí y por aquí. Coloca una loncha de jamón york y otra de queso sobre cada porción. Después, haz un doble por la mitad y otro por la otra mitad. ¡Gracias! ¡Gracias! Coloca a tus napolitanas en una bandeja con papel para horno, un poquito separadas. Y llévalas al horno durante 30 minutos a 180 grados. Y ya estaría. Una merienda súper sencilla y que está deliciosa. Si te ha gustado el vídeo, recuerda dejarnos un gran like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Para no perderte nada, claro. Cada miércoles tenemos nuevo vídeo. No te olvides de dejar tu comentario. Estamos deseando leerte. ¡Un besazo!